En el libro Conocer a Jesús es todo del pastor Alejandro Bullion se cuenta la historia de Richard, que cuando era pequeño le gustaba saltar la cerca y recoger las manzanas del vecino. Un día la madre le llamó la atención mostrándole una vara verde y le dijo, ¿Estás viendo esta vara verde? Si continúas recogiendo manzanas del vecino, tendré que castigarte cinco veces con esta vara verde. ¿Entendiste? Sí, mamá, respondió el niño. Los días pasaron, las manzanas estaban cada día más maduras y el niño no consiguió resistir la tentación. Saltó la cerca y comió manzanas hasta quedar satisfecho. Lo que él no podía esperar era que al regresar para casa su madre estuviera esperándolo con la vara verde en la mano. Tembló porque sabía lo que iría a pasar. Casi sin pensar suplicó, Madre, me perdona, no puedo hijo, tendrás que recibir el castigo. Por favor, mamá, por favor, continuó suplicando con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué madre puede quedar insensible viendo a su hijo amado suplicando perdón? Ella tomó entre sus manos al hijo y le preguntó, ¿Tú no quieres recibir el castigo? Entonces, solo existe una salida, hijo, dijo la madre. Toma la vara en tus manos y en lugar de yo castigarte con esta vara, tú tendrás que castigarme. El castigo se tiene que cumplir porque la falta existió. Tú no quieres recibir el castigo, pero yo te amo tanto que estoy dispuesta a recibir el castigo por ti. Hasta aquel momento yo había llorado con los ojos, continuó Richard. En aquel momento yo conocí lo que era llorar con el corazón. ¿Cómo tendría la capacidad de golpear a mi propia madre por una falta que yo había cometido? ¿Usted entiende el mensaje? Es esto lo que pasa entre Dios y nosotros. En lugar de usted morir por el pecado que cometió, Dios sufrió las consecuencias de su error. Este es el mensaje presentado por el capítulo 53 de Isaías. A respecto del siervo sufridor. A partir del versículo 4 leemos Ciertamente él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados.